Hay un problema que han detectado los vecinos de algunos sectores de la población y mencionan que los trabajadores de limpieza pública estarían quemando los residuos que juntan. ¿Es eso cierto? No es totalmente mentira, justamente ya hemos identificado la persona que viene. A veces le hemos conversado, pero lamentablemente hay personas que no entienden. El subgerente de áreas verdes y limpieza pública descarta que sean los trabajadores municipales los que prendan fuego a la basura acumulada en algunas partes del distrito azucarero. Según Edwin Marcelo, se ha podido identificar a una persona con alteraciones mentales haciendo esto. Ya sabemos quién es la persona, es una persona que lamentablemente sube un poco, tiene una deficiencia mental, pero vamos a ver, como he dicho, conversar la persona bonitamente y tratar de resolucionar el problema. La quema de residuos en diferentes sectores del distrito Casa Grande se ha convertido en un dolor de cabeza y riesgo para los vecinos, quienes incluso dicen haber visto a personal de limpieza pública de la municipalidad haciendo estas malas prácticas. Lo sobre el quemado de basura, bueno, tomar fotos, no tener pruebas, y aparte de eso, si veo que está incendiando, apagar el fuego en un baile de agua o algo para evitar, porque uno no puede la basura que está quemada subirla a la compactadora. ¿Qué sucede en la mañana? Me dice el chofer, no me dicen que han quemado la basura, ¿sabes qué le digo? Hay que echarle agua rapidito, y como está caliente no podemos meter a la compactadora, porque esto de acá puede causar una explosión. Déjalo ahí, le digo, al pasar le digo, ya sobrará seca, le digo un rato más seca, vuelve a pasar y lo recoges. Y eso es la única manera que estamos viendo el problema. ¿Cuántos de estos incidentes se han registrado hasta el momento? Bueno, ya son ya, como le digo, durante todos estos primeros tres meses, que han pasado ya, bueno, como cinco o seis veces. Por ejemplo, aún ha sido en la puerta de acá del municipio, también hubo un incidente, y justamente le encontramos a la persona ahí sentada. Lo único que le comentamos, le conversamos, le dimos avisos a familiares, pero como le digo, la persona no es una persona con todos sus sentidos. La recomendación para los vecinos es que cuando se detecten estos hechos, avisen a la municipalidad para que puedan actuar. Sobre limpieza pública, lo primero que hacen es desarreinar, lo recogen ya en los carros recolectores, pero hay puntos donde ya el carro ya rebalsa y lo dejan en un punto, donde ya con debida coordinación con el carro recolector, lo recogen porque el carro recolector comienza su recorrido 5 de la mañana hasta la tarde. De 5 a 6 es puro puntos críticos. Y en esa hora se encargan de recoger todos los montos que hay en varios lugares que nos dejan. Estas últimas imágenes pertenecen a la urbanización Santa Teresita. Aquí, según los moradores, vieron a personal Edil quemar estos residuos. No obstante, la recomendación para ellos es fotografiar a los involucrados para que pueda comunicarse a los funcionarios sobre ello. Erescríbete al canal.